Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo de tierras, pero no como el que os traje la semana pasada o hace ya un par de semanas, no sé cuándo fue, sino que es un mazo de leyendas. Realmente es un mazo de leyendas, por eso todas las criaturas que llevamos son legendarias y el mazo está totalmente orientado a las criaturas y, como digo, también a las tierras. Fijaos que llevamos cuatro Takenumas, dos Sokenzan, dos Boseikus, cuatro Tawaras, las tierras legendarias de Kamikawa, de las que normalmente vemos que se lleva una copia. Aquí llevamos dos o incluso hasta cuatro copias de algunas de ellas, porque las vas a estar constantemente descartando de la mano para activar sus habilidades o descartando de la mano si te sobran con Rona. Rona robas, descartas, se endereza siempre que juegas un hechizo legendario y también con Inti, cuando te vayan sobrando las tierras, si no las puedes jugar o lo que sea, las puedes ir descartando de esta manera. Pero la idea sería descartarlas de la mano para activar sus habilidades de subir a la mano, de buscar criaturas en el cementerio, de poner tokens o de destruir artefactos, encantamientos o tierras no básicas. Bien, todo lo demás que lleva el mazo son simplemente unos poquitos anticriaturas para criaturas pequeñas, digamos, destrizar, para criaturas de todo tipo que no sean artefacto, golpe en la garganta. Por cierto, el try resucitado, llevamos un par de copias, se puede valorar como un anticriaturas o como un contrahechizo, lo voy a meter por aquí, o contra habilidades también, contra estabilidades. Y ahora ya sí, Reliquia de las Leyendas para generar un poquito más de maná. Pensad que, como todas las criaturas del mazo son legendarias, vas a poder sacar mucho maná entre tus tierras y tus criaturas gracias a este artefacto. Y llevamos una copia de la zap, ¿por qué? Porque es bueno, la verdad es que es bastante bueno, lo vais a ver luego en las partidas. Entonces, al atacar, exilias una carta de un cementerio y luego cuando pones una pista, y cuando sacrifiques pistas, se convierte en una criatura que haya exiliado hasta el final del turno. Bastante mejor de lo que pueda parecer. Yo pensaba que no iba a ser muy bueno y tal, y sí que es bastante bueno en este mazo. Lecindro es una de las estrellas brutales de este mazo. Va a crecer siempre que una tierra vaya a tu cementerio, desde cualquier parte, con contadores más uno más uno extras. Arrolla, por tanto, se convierte en una win condition bastante letal. Puedes devolverlo a tu mano, cosa que no va a ocurrir prácticamente nunca. Yo no lo he hecho nunca, la verdad, nunca me ha ocurrido. Pero también si mueres, recuperas tres tierras de tu cementerio a tu mano. Así que por eso es importante ir descartándolas como sea, para luego sacar la ventaja de cartas. Llevamos una glisa. Glisa sí que es buena, no es como la zap que puedes dudar un poco de lo bueno que sea. Glisa es buena y siempre funciona. Tiene tres habilidades muy buenas. O sea, es 3-3, daña, toque mortal. De hecho, la estuvimos con hace poquito, unos días, ¿no? Hace unos días en la Golgari Midrange. En cualquier bloqueo siempre gana ella, porque como tiene dañar primero y hace toque mortal, mata todo lo que sea, antes de que lo que sea le devuelva el daño, ¿no? Y luego, si hace daño al jugador, ventaja de cartas, destruye encantamientos, quita contadores, ya sea de criaturas contadores más uno más uno, ya sea contadores de lealtad de un planeswalker, lo que sea, ¿no? Llevamos tres copias de Titania. Por cierto, en este mazo no llevamos la tierra con la que se junta, así que olvidaos de Titania Encarnación de Gaia, pero aún así esta carta es bastante buena. Por 3 es un 3-4, tiene alcance, por tanto bloquea voladoras. Hay muchas voladoras en este formato, por cierto. Siempre que una tierra va al cementerio, es de cualquier parte ganas dos vidas. Esas vidas que son tan necesarias a veces en este metajuego plagado de mazos agresivos. Es una carta que funciona muy bien en este mazo. Y luego, Seolded, lógicamente, un mazo que roba tantas cartas, robas muchísimas cartas, ¿vale? Robas cartas con Inti... No, con Inti precisamente no robas cartas. Robas cartas con Rona, ¿vale? Montones de cartas que vas a robar con Rona, porque vas a estar todo el rato jugando en legendarios y enderezando, ¿no? Así que vas a abusar mucho de este Seolded en este mazo, ¿no? A eso me refería. Y luego también tenemos, pues, una copia de Borborigmos y Febelteb, que es una carta que las veces que he jugado el mazo, he jugado, a ver, lo que sé, 10, 15, 20 partidas con el mazo, no me ha salido nunca. Si me ha salido, no lo he llegado a jugar nunca. Y hay que leérselo. Pero cuando entra en juego o cuando ataque, robas una carta y puedes descartar cualquier cantidad de tierras. Y haces el doble a cualquier objetivo de esa cantidad de tierras que te has descartado. Y luego, pagando dos, lo puedes devolver a la tercera posición del top del mazo, si quieres, ¿no? Una carta que, bueno, a ver si sale y la podemos jugar o a ver si podemos hacer algo con ella. El mazo lleva todos los colores excepto el blanco, ¿vale? Pero podrías sacar mana blanco, porque no voy a hablar de todas las tierras que lleva el mazo. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Pero con la plaza de los héroes ya puedes sacar mana blanco para legendarios, para hechizos legendarios. Así que realmente el mazo podría sacar mana de cualquier color, si quisiera. Y además, incluso lleva una cedera negada que también te permite sacar mana de cualquier color. Y las propias cuatro reliquias de leyendas. El mazo, al principio, te parece súper tosco, lento, como que no sabes jugarlo. Yo tengo que jugar muchas partidas hasta habituarme a él. Y luego vais a ver un poco el funcionamiento del mazo. Tiene muchas sinergias escondidas que no ves hasta que no lo has jugado bastante. Así que no es un mazo fácil de jugar. Y por cierto, no es un mazo free to play. Lleva unas pocas raras y míticas. De hecho, las comunes o infrecuentes lleva esto que es infrecuente, infrecuente. ¿Lleva alguna común siquiera este mazo? Sí, el pantano. Lleva un pantano. Pero todo lo demás son raras y míticas. Esto es uno de los problemas que tiene Magica Arena. Todo es que hasta las tierras son todas raras y míticas. Esto es infrecuente. El mazo no lleva ni una sola común, si no me equivoco, excepto el pantano, si se puede considerar común, pero es una tierra básica. Así que no lo podemos considerar ni siquiera una común. Son 100% raras y míticas, excepto las cuatro reliquias, los dos de estrizar y los tres golpe a la garanta, que son infrecuentes. Bueno, en ese sentido no es muy free to play, pero el mazo es muy molón, es muy elegante. Llevar un mazo todo legendarias, con montones de tierras absurdas. Por cierto, tema tierras. Llevamos 30 tierras, que no lo había comentado, ¿no? Y de criaturas, que tenemos una caverna de ánimas, lo que más lleva repetido son los humanos. Por si tienes que nombrar algo, generalmente va a ser humano con la caverna de ánimas que tenemos por aquí. Bueno, no me enrollo más que me estoy enrollando diciendo nada. Diciendo nada. Vamos con las partidas. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual sale el oponente, pero la mano nuestra yo creo que es bastante buena, porque teniendo rona en mano inicialmente, las cartas que te sobren las puedes descartar y robar otras, ¿no? Entonces, tenemos dos anticriaturas por si sale rápido para poder freír sus primeros bichos. Y si no es un mazo de criaturas, nos los podemos descartar fácilmente con rona. Luego además la ves, habilidad de Ertai, tanto como para contrarrestar como para destruir. Ya sé que al final pierdes ventaja de cartas con esto. Bueno, no es que pierdas ventaja de cartas, pero la cosa se queda más o menos equilibrada. Porque al final le das de robar una carta al oponente, pero bueno, ya sabéis lo bueno que es Ertai. Aunque no se juegue demasiado, solamente prácticamente en este mazo, es una carta muy entretene en cuenta. Salón elegante. Tierra roja blanca que entra en juego girada. Quizás indique que estamos ante una Boros Convoke, que es lo más típico, es lo más habitual. Por probabilidad tiene que ser eso. No, verde también. ¿Y qué es esto? ¿Mazo de lobos? ¿Mazo de licántropos? No, esto no es un dios, es un humano. Bueno, es rara esta carta, es increíblemente lo mala que es y que sea rara. Vale, la voy a leer bien porque hacía muchísimo tiempo que no veía esta carta. Y pensé que era algún mazo de licántropos o alguna naya a lobos o algo por el estilo, que podría ser buena. No me habría sorprendido que fuese buena. 1, 2, amenaza pagando 3, y crea una ficha de lobo roja 3, 2. Esta es de las cartas, bueno, a ver, porque es coste 1, entonces claro, coste 1 con tantas habilidades. Y ahora buena. Buena hay que matarla, yo creo. Porque es demasiado buena. Y no vamos a correr el riesgo de que ande por ahí pulando. Así que ahora que podemos, bueno, podríamos, vamos a robar y descartar después, yo creo. Bueno, podemos hacerlo ahora, ¿eh? Lo voy a guardar enderezado. Por si juega alguna criatura con prisa. Vamos a matar esa buena antes de que se nos vaya de las manos. Y vamos a dar turno al rival. Como si pudiésemos bloquear, vale, pero no. Por si juega criaturas con prisa. Es una naya agro peligrosa. Este mazo es muy raro las cartas, son muy raro las cartas que está jugando. Y estamos en mítico, o sea que el rival ha llegado hasta aquí. Quiero decir que no es que sea malo, precisamente. Esta habilidad la puede activar a velocidad instantánea. Y se le dan 3 cartas de un cementerio, que era un 3, 2. Y ahora un Kumano contra Gakazán. Vale, lo que tú digas. Nos da turno, de acuerdo. Se ha dejado 2 manas enderezados y le quedan 2 cartas en mano. So Kenzan posiblemente sea la carta menos útil ahora mismo. Así que voy a descartármela. No vamos a gastar la golpe de la garganta ahora mismo en nada. Boseiju rompe encantamientos, como por ejemplo el Kumano. Así que vamos a jugar plaza de los héroes. Y vamos a seguir igual que antes. Vamos a dar turno. Me quedo enderezado por si juega criatura con prisa. Ya sé que soy un argumento muy flojo. Vale, montaña por su parte. Bailarín de pies veloces con un contador más 1, más 1. Bailarín que va a ser asesinado por nuestro golpe de la garganta. Así que no me preocupa demasiado. Voy a hacerme el tonto robando y descartando como si no tuviese la carta que necesito. Me voy a descartar el Rona, el segundo Rona, que parece que no iba mucho a anticreturas de nuestro oponente. Y podríamos matarlo con el耐 resucitado para aprovechar más el mana este turno. Pero como no sé qué lleva nuestro oponente... Mira, sí, lo vamos a matar con el耐. Y así empezamos a atacar y empezamos a robar y descartar más con Rona. Ya sé que él roba una carta. Pero bueno, tampoco tiene mucho posicionamiento. Bueno, pues esta primera partida estamos enfrentándonos a una Naya agro. Fijaos qué buena es esta carta. Esta carta que no se ha jugado nada desde que salió absolutamente nada. Hace 10 años en Magic habría roto Magic prácticamente. Habría sido la carta más jugada de estándar con seguridad. Madre mía, de tierras que estamos robando en esta partida. Y voy a robar descartar. Ahora sí. Descartándonos unos yermos de Adarkar muy bonitos que tenemos por aquí. Podríamos jugar un ataque en Uma quizás para tener un poquito más de mana disponible. Y yo creo que voy a atacar con Ertai. Ya pegamos de 3. Estoy bastante tranquilo con la situación de partida actualmente. Sí, entra una criatura compresa efectivamente, que es el Kumano contra Kakazan. Pero bueno, tenemos 16 vidas. Nos podemos comer el ataque de 3 sin miedo. Y un Tolsimir. Tolsimir es muy bueno, la verdad. Vale, no sé si es mejor matar el 5-5 que arrolla. Yo creo que es mejor matar el 5-5 arrolla que tiene. Y ya quedarnos bloqueando con Ertai el siguiente turno. No vamos a gastar removal en ninguna de esas cartas. De hecho lo que vamos a hacer es... A ver, ¿tenemos cartas en el cementerio de criatura? Tenemos un Rona. Vamos a activar... Vamos a descartar esta ataque en Uma. Espero que me dé una criatura buena. Y no está mal. Nos ha dado un Inti, que es mucho mejor que... Que es mucho mejor de lo que esperaba. Y vamos a gastarnos el mana en el 5-5. Porque al fin y al cabo Tolsimir es un 3-2 nada más. Creo que es mejor hacerlo así de esta manera. Y podríamos matar incluso el grabado de Kumano. Pero no me apetece. Podemos atacar con Ertai. Yo creo que es un buen turno, ¿verdad? Vamos a robar, descartar. Ojalá, este mazo la verdad es que tiene un montón de manipulación de biblioteca y cositas de esas. Uy, un Lecindro. Voy a descartarme esa cosa. Y mira, pues en lugar de jugar a Inti, quizás sería mejor jugar al Lecindro. Que va a ser ya un 4-4. Se endereza a Rona. Y tenemos 3 legendarias. Esto cuesta un maná. Vamos muy bien, vamos muy bien. Yo creo, me veo tan sobrado que no voy a atacar. No voy a atacar no tiene sentido atacar porque él tiene más vidas que nosotros. Sobre todo tiene un bicho con vínculo vital. Si yo voy atacando, al final la carrera de vidas juega muy a su pavor. No merece la pena. Esta Otawara va a hacer que Lecindro crezca por primera vez. Por cierto, Rona también puede hacer crecer a Lecindro. Porque siempre una tierra va desde cualquier parte del cementerio. Gana contadores más uno, más uno. Y en un par de turnos el Lecindro se va a hacer monstruosamente grande, como vamos a ver. Vamos a ver, el rival decide ponerse a atacar. No tiene ningún ataque demasiado fácil. No voy a bloquear con Lecindro al Tolsimir. Voy a dejar que las cosas fluyan, que sea él el que tiene que jugar algo. Yo ahora mismo tal cual con este bloqueo me conformo. No tengo que jugar nada. Entonces si él tiene algo, que lo haga. Y yo ya en respuesta actúo. Vaya, nos mató el Lecindro. Vale, pues voy a robar en respuesta. No vaya a ser que robemos tierra y me la pueda descartar. No ha sido el caso. Pues nada, nos lo mata. Y todo lo demás me parece correcto. Me parece correcto lo que ocurre en esta jugada. Ah, bueno, esta parte es muy positiva. Esta parte es muy molona, ¿no? Me devuelvo tres cartas a la mano. Una, tres tierras a la mano. Una, dos y tres. Y ahí ya sí que dices, oh, Lecindro no es tan malo. Me vale. Bajamos a doce de vida y tenemos un poquito ya la partida completamente ganada, ¿no? Por pura ventaja de cartas. Ahora sí. Inti. En respuesta robamos y descartamos con Rona. Menos mal que Magic Arena para la prioridad en ese momento de forma automática. Me voy a descartar de una Otagwara que me sobra. Me la he subido a la mano, pero me la descarto otra vez. Bueno, no juego tierra de turno porque voy a atacar. A ver si este Rona nos da algo bueno. Me descarto el pantano. Ahora... No, me descarto el otro Inti que tenemos en mano. Con lo cual, contador más uno, más uno. A ver qué sale del top del mazo. Y nos sale un interesante Erktai que vamos a poder jugar jugando este pantano. Y vamos a cargarnos la cabalgadora esta. La cabalgalobos de Kessig. No es que sea peligrosa, pero bueno, vamos a matarla. Y podemos robar y descartar one more time, pero no lo vamos a hacer. Pensad una cosa, con Inti... Te puedes... O sea, puedes jugar las cartas que has descartado. Se quedan exiliadas hasta el final de tu siguiente... Hasta el final de tu turno. Si lo haces en el turno del rival, se quedan, ¿vale? Así que fijaos, vamos a robar y descartar. Me descarto... Podría jugar otro Inti más, pero no me interesa mucho. Así que me voy a descartar. Da igual, sinceramente. Mira, el golpe la garanta, que lo podemos jugar el siguiente turno. Ahí está, Inti... Ah, no, lo que podemos jugar es la carta que sale del top de Inti. Me he liado con tanto descartar y tanta historia. Voy a jugar. Alecindro. Robamos, descartamos una vez más. Otra vez, Zakenuma. En este caso me descarto. Y jugamos la carta del top. Vale, que es un Destrizar. Podemos jugarla si queremos. De hecho, mira, lo voy a hacer ya. No hace falta que perdamos mucho el tiempo con esto. Porque la voy a jugar sí o sí. Matamos el bloqueador. Y de hecho, voy a atacar con todo. Porque da igual, me voy a descartar una Otawara. No, voy a descartar un Inti que me sobra. El rival ya se podría estar rindiendo porque la partida la tenemos a nada. Y madre mía, este mazo la cantidad de cosas que hace. Yo creo que le voy a meter el contador a Lertai, que es la peor de las tres cartas. Es la que menos cosas hace. Y nos hemos robado otra Rona. Que por poder podemos jugarla si queremos. Pero no merece la pena. La vamos a perder simplemente. Prefiero perderla. Podríamos jugarla para que se enderezase la primera Rona. Pero prefiero quedarme enderezado para poder jugar las habilidades de las tierras que tenemos en mano. Descartables. Tenemos cuatro criaturas legendarias. O sea, que todas cuestan un mana rojo, un mana negro, un mana azul, etc. Si no piensas hacer nada... Voy a hacer Takenuma. Que nos ponga criatura en mano. Y vuelve a pasar lo mismo con Inti. Leciendro crece. Bueno, el mazo de Yaris es pura sinergia. Es muy bueno. Cuando juntas las criaturas en mesa y el rival no hace nada, es que es una locura. Vale, ya con Shedded sí que ganamos un montón de vidas. De todas maneras, es letal ahora mismo ya. El rival no sé por qué no se rinde. Venga, vamos a descartarnos estos. Fijaos todo lo que tenemos todavía ahí en el exilio. A un contador más uno, más uno. A un tokencito de estos uno, uno. Madre mía. ¿Pero qué estás haciendo si no puede ganarnos? Nos mata el Leciendro. Bien matado. Se muere. Y se muere. Efectivamente. Ahí está. Vamos a por la siguiente. Bueno, vamos a por la segunda partida en la cual tenemos una mano bastante buena, la verdad. Salimos de tierra jiria de primer turno, de segunda plaza de los héroes. Podemos jugarlo todo. Sale el rival, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y tenemos, como digo, una buena mano. Dos buenas criaturas, una anti-criaturas. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Sale con tierra negra verde. Posiblemente nos enfrentamos a una Golgari midrange. Y en lugar de Salón de Sander tendría que haber jugado la zona de entrenamiento de Ciatora por el mana verde. Pero bueno, no pasa nada porque con la doble plaza vamos a poder jugar cualquier cosa. Vale. Ya estamos seguros de que nos enfrentamos a una Golgari midrange. Que nos va a matar la primera rona que juguemos y el primer Leciendro que juguemos. O sea que a partir de ahí empezará nuestra partida. Vale, doble cabaña sin sosigo por su parte. Nos mata, como os decía, el primer rona. Pero ojito. Que Leciendro es bueno y nos lo va a matar. Pero no pasa nada porque tenemos otro en mano. Lo malo es que no nos va a dar tiempo a aprovecharlo. Es decir, a que cuando muera recuperemos tierras del cementerio. Porque no tenemos todavía tierras en el cementerio. Pero el segundo sí que se va a quedar. Y eso es bueno. Vale, juega su caballero del pavor de bosque oscuro. Vamos a jugar tierra... Lo podemos matar con el de estrizar, pero no corre prisa. Venga, vamos con nuestro segundo Leciendro. Y este ya no lo va a poder matar. Porque la media es jugar dos anticriaturas por... En los dos primeros turnos, quiero decir. En los tres primeros turnos. Debería sobrevivir lo suficiente como para que podamos empezar a descartarnos Takenumas o Tawaras que empiece a crecer. Pero un Seolded no es una preocupación gigante. De hecho, se lo podemos subir a la mano en el mantenimiento. Con el maná azul que tenemos aquí para no perder la vida. Y yo creo que merece la pena, ¿eh? Se lo subimos a la mano y que se fastidie. Y así empieza a crecer el Leciendro. Robamos. Y este robo me gusta. De hecho, vamos a aprovecharlo. Vamos a nombrar humano. Es el tipo de criatura del que más lleva copias este mazo. Y no vamos a, lógicamente, a descartar con Inti. Vale. En el siguiente mantenimiento, sí que vamos a pillar dos puntos. Bueno, en el siguiente paso de robar, sí que vamos a pillar dos pintos de herida con el Seolded. Va a ser un poco inevitable. Pero bueno, no pasa nada del Leciendro. Ya lo vamos a hacer 5-5 probablemente. ¿What? Pentinera del saber perdido. Ah, vale. Vale. Es que el dibujo este no lo conocía. Eliges una o más de las tres opciones que tiene, ¿vale? Regresa una carta de objetivo que tiene aventura del cementerio a su mano. Vale. Bien. Nos quedamos con el Leciendro vivo. Y con un removal en mano. O sea, está bien. Si atacamos él simplemente no va a hacer nada. De hecho, si juego primero esto... Sí, voy a jugar primero la zap antes de nada. Y vamos a atacar. Bueno, de lo que sea. Realmente no hay mucha dificultad. Si hace el doble lock, es un regalo. Es una perita en dulce. Le matamos eso. Y además, hacemos Take Numa para que nuestro Leciendro crezca un poquito más. Y recuperamos del cementerio la mejor criatura que tengamos, ¿no? Que es un Sheolder probablemente la mejor de las que tenemos por ahí. Y esto sube a 6-6. Tampoco nos hubiese importado... Tampoco nos habría importado que Leciendro muriese. Porque nos recupera tres tiras del cementerio a la mano. Y ahí es donde empieza la ventaja de cartas del mazo realmente, ¿no? Ahí nos ha exiliado una Otawara. Ha estado atento. ¿Vale? 6-6 arrolla. Ya empieza a ser peligroso. Y ojo con la zap que copia criaturas. No sé cuál copiaríamos, la verdad. Lo rejuega, ¿vale? La idea sería atacar con la zap, exiliar una criatura y, sacrificando la ficha de pista, copiar dicha criatura. Para que sea más grande que esta, aunque nos bloquea. Pues el 3-4 nos vale. ¿Y esto? Vale, supongo que una Golgari midrange un poco peculiar, pero con cartas que son buenas, ¿no? Como por ejemplo el centinera, como hemos visto que es bueno. Y el gangrenoide este también, que es bueno. Destruir artefactos o encantamientos o prolifera. Vale, la cuestión es el 6-6 debería darle bastante miedo, ¿verdad? Estoy pensando si merece la pena o no merece la pena atacar. Yo creo que vamos a atacar con la zap. Vamos a atacar con los dos, a ver qué es lo que hace. Puede hacer doble block, que no le iba a servir. Voy a exiliarle el centinera, de modo que se puede convertir en él. Y en función de cómo bloquee, tomamos nuestras decisiones, ¿no? Vuelve a repetir el doble block. Y la pregunta es si merece la pena... Vamos a hacerlo. Le damos a romper... No sé si ahora mismo la mejor carta que tiene ahí es la zona de explosión, ¿eh? Así os lo digo. Le va a romper la zona de explosión. Me dan un poquito igual esas tierras. Esto pasa 6-7-7, le pasa un montón de daño, por cierto. Y nos da el maná para jugar el seolder. Por eso he hecho goceiju. Podríamos haber robado, haber convertido esto... Nah, está bien así. O haber robado para ver qué robábamos antes de nada, pero está bien así. Hay que pensar que le pasan 3 más de daño y 2-5. Se queda con 11. Aquí viene seoldred. Él también tiene un seolder, lo sé. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Bueno, su seolder contra mi seolder se anulan, digamos. Y aún así nos queda aquí un pedazo de 7-7 bastante grande, ¿no? Que tiene por fin 4 contadores más 1-1. Que no sueles llegar a ponerle muchos contadores. Porque es una carta que suelen matarte. Ya nos mataron el primero. Y vamos a ver qué es lo que hace. Porque su mejor jugada... Prácticamente jugar el seolder. Ahí está. Y nuestra mejor jugada es atacar con todo y a ver qué pasa, ¿no? Vale, baja a 8 de vida, sube a 10. No, pero baja otra vez a 8 por mi seoldred. Y simplemente tenemos que atacar con todo y ganar la partida. Bueno, pues ha estado bien contra esta Golgari Mitrins. Bueno, tercera partida. Salimos nosotros mano muy lenta, sin anticriaturas. No podemos jugar el seoldred. Me la voy a quedar. Ya sabéis que me encanta hacer estas cosas. Voy a salir con la Plaza de los Héroes de Primeras. Realmente da igual. Porque todo lo que podemos jugar con la Plaza de los Héroes lo podríamos jugar también con la Costa de la Imaya. Lo único... Las cartas negras, Removals, no podríamos jugarlos con la mano que tenemos si nos las robásemos. Y el rival sale con Inspector Novat. Esta mano era Mulligan si no hubiésemos salido nosotros. ¿Sabéis lo que pasa? Que el Dios de las Magic me ha querido dar un Rona de segundo turno que nos va a salvar completamente la vida. Nos va a salvar la partida totalmente. De hecho, el siguiente turno... No sé si jugar el Leciendro... Sí, necesitamos el Leciendro para tener un bloqueador. Para que el rival no empiece a atacarnos ya libremente. Fijaos lo que nos viene encima, ¿no? O sea, estamos casi muertos ya el siguiente turno. Nos hemos robado triple. Madre mía, qué desastre. Vamos a jugar la Tierra. Vamos a jugar el Leciendro. Y... Bueno, sí. Esto lo hacemos, lógicamente. Robamos, descartamos. Menos mal que... Te salta... ¡Uy, qué buen robo! Voy a descartar la Reliquia. De modo que podemos hacer que el Leciendro se convierta en un 4-4 descartando esta Takenuma el siguiente turno. Tenemos dos bloqueadores bastante buenos para sus 1-1s. Aunque sean 2-1s, siguen siendo bastante buenos mis bloqueadores. Y luego ya con Sheoldred. Y además al rival que va por todas, ¿eh? Le va a salir caro este ataque. Porque realmente... Bueno, no, nos va a salir caro a nosotros. Pero lo que quiero decir es que tenemos... Aquí ha estado listo a ponerle el más 1-1 ahí. A nosotros nos va a salir bastante caro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así la vida de Dura. Aquí y aquí. Pillamos un montonazo de daño. 4-4-8-10. Pillamos. Pero ya con el Sheoldred Mesa al siguiente turno, con 10 de vida, quizás podamos aguantar. Vamos a seguir robando y descartando simplemente por buscar cosas que puedan ser buenas. Segundo Rona... Me voy a quitar una Reliquia, que la tengo muy rep. Ya nos quitaremos el Rona ese. Y entonces, ahora... Hay que jugar Tierra de turno. Y jugar el Sheoldred. Activar la habilidad de Rona. Siempre merece la pena. Robar, descartar. El otro Rona. La Reliquia. Hay que descartarme la Reliquia por si se nos muriese este Rona. Lo necesitamos. No vamos a atacar, lógicamente. Nos quedamos bloqueando con todo. Las dos viditas que nos va a dar el Sheoldred. El Cindro, que va a ser 4-4. Debería ser suficiente para bloquear. El Jotia no molesta un poco, pero ya tenemos un 4-5 y un potencial 4-4. Le quedan dos manas más. Para aquí lo que podría ocurrir es que tirase el caso, ¿no? No tiene el caso. Juega todo bichos. Lo juega en su fase principal en lugar de esperarse a final de mi turno. Y ojo que podríamos llegar a empezar a remontar esta partida a partir de aquí. Aquí no tiene ataque. No tiene ningún sentido su ataque. O sea, no va a atacar, quiero decir. Ah, vale. Estaba convocando. Por eso lo ha hecho. No sé por qué no se me ocurrió que pudiese estar convocando, ¿no? Así que la que nos viene encima el siguiente turno puede ser gigante. Vamos a ver qué encuentra con el caballero. Porque si encuentra un reclutador, buf, reclutador y defensora. La defensor también se nos puede ir de las manos porque al final le acaba volando. Nos puede pasar por encima. Vale, robamos. Descartamos una de las múltiples tierras que tenemos ya. La caverna de ánimas no la necesitamos para nada. Así crece el lecindro. Ganamos un par de viditas. Otro rona. Madre mía. No es nuestro día. No es nuestro día. Venga, seguimos robando y descartando. Otro lecindro más. Estamos robando muy mal. Voy a descartarme el segundo lecindro. ¿La tierra? ¿Una tierra? No, ¿tierra? La verdad es que la podemos jugar. Vale, tenemos tres legendarias. Podríamos hacer Takenuma. Lo que pasa es que no tenemos criaturas en el cementerio. Ese es el problema de esta Takenuma ahora mismo. Podemos jugar un rona para que se enderece el que ya tenemos y ganar más vidas. De hecho es que deberíamos hacerlo si queremos tener alguna opción en esta partida. Takenuma ahora mismo no es necesario. Voy a jugar rona. Sí, estás seguro. Estoy loquísimo. Así funciono yo. Nos quedamos con el que no tiene mareo para poder seguir activándolo. Y podríamos volver a hacerlo. Robar, descartar, buscar un anticriaturas, ¿verdad? Y ganar vidas, ¿no? Sobre todo. Lo voy a hacer otra vez. Y esta Titania nos habría venido de lujo antes. Antes. A ver, así la podemos jugar. Voy a descartarme el cenagal. Subimos a 18. Y podríamos jugar ti. No, no nos llega, claro. Podríamos jugar otro rona one more time para seguir ganando vidas. Sí, vamos a hacerlo. Nos quedamos con el que no tiene mareo. Y podríamos jugar Takenuma por si nos robásemos un destrizar. Tenemos dos destrizar en el mazo. Nada más. Y la probabilidad de robar el siguiente es muy pequeña. Puede que esta partida la perdamos, ¿eh? Puede. Venga, va, tú ganas. Nos rendimos aquí. O sea, aquí se acaba nuestro proceso de robar y descartar. Va a jugar Defensora y el Reclutador. Nosotros vamos a subir a 20 de vida, ¿vale? Al robar y descartar. No sé si tiene de tal. El caso es que Lecindro va a ser 6-6. Puede bloquear aquí. Shoredet puede bloquear aquí. No nos mata, yo creo. Nos va a hacer como 12 o 14 de daño. O sea, nos vamos a quedar con 6 de vida y él va a perder todo. Lo que pasa es que cuanto más tiempo pase, más difícil se le va a hacer ganar la partida. Por eso a lo mejor se anima. Otra opción podría haber jugado como aventura el Reclutador de Imodan en este turno. Haber puesto dos tokens quizás habría sido más inteligente que el ataque que está efectuando aquí el oponente. Vale. Vamos a ver a quién le pone el más uno, más uno con el Jotiano que tiene por ahí. No nos mata en este ataque, vaya partida. Estoy sudando, ¿eh? Estoy pasándolo mal. Si conseguimos ganar esto va a ser pura fantasía. Vale, este bloqueo hay que hacerlo. Entonces bloqueamos con Lezindro aquí, con Shoredet aquí y con Rona. Podemos recuperar otra Rona, pero es que Rona la necesitamos viva, ¿eh? Aquí. Entonces nos pasan 6, 12, 16, 18, ¿vale? No morimos, nos quedamos con dos de vida. Robamos, descartamos Takenuma. O bueno, una de las dos tierras. Va a ser Takenuma porque la Otagora la podemos utilizar más adelante. Con lo cual subimos a 20 de vida y nos quedamos con dos. No se nos muere ninguna de las criaturas, que es lo que yo quería. Y por cierto, con Titania también ganas vidas al descartar tierras. Vale, el rival muere. Le quedan 16 de vida, la que me di cuenta. Le quedan 10, 11, 12. Si robamos más las que él pierde del turno, 14. Uy, estamos muy cerca de ganar la partida. No había caído en ello. No, pero no nos podemos arriesgar todavía, yo creo. Vamos a jugar esta Titania. Perdemos una vida, ¿eh? Venga, lo vamos a hacer igualmente. Robamos, descartamos. A él solamente le valdría robarse otro reclutador de moda enemas, yo creo. Nos descartamos. Y Titania, que la tendríamos repe. Vale, y fijaos, podemos descartar la Otawara para subir algo a la mano. Y tenemos 5 de vidas, además del robar, descartar de Rona. Vale, entonces, damos turno y nosotros empezamos a plantear ya una posibilidad de tener letal. De hecho, creo que no éramos letales, ¿vale? Podríamos haber robado y descartado con Rona, a ver si robábamos tierra. Para hacer que fuese más grande todavía el Lecindro. Pero aquí con esto, con subir a la mano una de las criaturas atacantes, con la Otawara, que él no se lo espera, supongo, más 4 bloqueos, más 2 vidas del Sotter, subimos a 7, no debería ser letal. Él tiene que atacar, supongo, porque es prácticamente ya su última oportunidad de ganar la partida. ¿Le habría valido un reclutador? Es que en principio no le iba a valer nada porque teníamos la Otawara en mano, ¿no? Y yo creo que con eso sería suficiente para frenarlo. Bueno, por cierto, además con Titania ganamos otras 2 vidas más. Son 9 vidas a las que vamos a subir, que no he contado con ellas, ¿no? Vale, pues creo que aquí hemos ganado la partida. Pasamos, bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos... A un token, bloqueamos por aquí, ¿vale? Bloqueamos de esa manera. Robamos, descartamos. Hemos robado otra tierra, además, hemos tenido suerte. Descartamos la Atakenuma, con lo cual sí ganamos 2 vidas. Vale, ganamos 4 vidas, de hecho. Ganamos 6 vidas en total. Y con esto le subimos a la mano un tokencito por ahí para que se vaya y se muera para siempre. Y ganamos otras 2 vidas más, subiendo a 11 en total. ¡Oh, vaya partidaza más guapa! Bueno, pues ha súper alargado esta partida contra Boros con Bok, pero ha salido de esas partidas épicas, preciosas, increíbles. Y bueno, pues nada más. O sea, no quiero alargar más el vídeo todavía. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!